Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a Pokémon Espada y Pokémon Escudo para GBA en español y bueno pues vamos a continuar con nuestra increíble aventura y bueno pues tras ganar esa primera medalla de gimnasio pues lo que tenemos que hacer es seguir avanzando y bueno pues aquí tenemos un combate que posiblemente sea bastante importante contra nuestro rival Paul, así que nada vamos a ver que Pokémon nos pone, vamos a ponernos, bueno no sé, vamos a ponernos mejor a Kylvia que está un poquito bugueado la verdad así que hay que tener cuidado con este Pokémon y vamos a realizar el combate contra Paul ahora que los dos somos aspirantes con la media planta debemos entrenar más que nunca, vale pues eso es lo que vamos a hacer ahí está y aquí lo tenemos vamos al lío y nada pues nos saca Wolo así que bueno este Pokémon es el típico, no es que sea un, realmente es un Pokémon malillo las cosas como son así que no lo he recomiendo para nada ya que es un Pokémon del inicio y que no es prácticamente nada interesante vale, Rabot sube de nivel, quiere aprender agilidad, no nos interesa aunque bueno, no, no nos interesa igualmente es un Pokémon bastante rápido y como he dicho no es algo que sea muy, muy rentable vale, vamos con Cosby Sky, vamos a sacar a Pikachu ya sabéis, para hacerlo giga más hay que darle la estrella de ese en primer lugar después hay que pulsar Star y a utilizar pues cualquier ataque, pues Mars y Tormenta, lo que queráis ya lo utilizáis y pues como que mega realmente es que de la Dinamax, el Gigamax y bueno, Gigamax es verdad que este Pokémon es Gigamax porque está capturado pero el cambio realmente es como si fuese la mega evolución es decir, que mucha gente, ¿cómo se hace el Gigamax? ¿cómo se hace el Dinamax? ¿cómo se hace la mega evolución? realmente esto es como si fuese una mega evolución por lo menos así lo veo yo y en vistas al sistema igual ¿qué pasa? pues que casi todos los Pokémon pueden mega evolucionar en este juego así que eso es bastante curioso vale, ya está suba nivel 23, eso está muy bien y no, ¿cuál le ha dicho? tan que no sé, ¿qué ha dicho? ¿qué va a sacar? ¿le ha sacado a Rabot? ah vale, Tranque, sí, 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 ya decía yo digo, claro que al evolucionar obviamente pues el nombre es un poquito distinto vale, vamos con Rabot y Nitrocarga ahí está esa Nitrocarga vale, le quita más o menos la mitad, un pelín menos uf, nos baja bastante la defensa así que vale, hay que intentar debilitarlo ya vale, genial antes de que obviamente pues nos atacase hoja mágica, vale sí puede ser interesante, sobre todo pues le quitamos gruñido así ya tenemos algún ataque de tipo planta que siempre nos viene bien vale, pues aquí nos dice todavía que los dos tenemos la medalla de tipo planta pero la mía es mejor has mejorado Galle no me retiré casi las 10 de gimnasio nos espera vale, como veis el juego es muy lineal y realmente rápido así que pues no sé por qué a veces las zapatillas no funcionan llegamos directamente pues a la próxima ciudad ya mucha gente aquí ya se pierde y no sabe cómo continuar pero para eso estoy yo y os voy a solucionar ese problema así que no preocupaos vale, hacemos el evento lo lamento, pero el presidente está muy ocupado hagan el favor de retirarse está bien, chao aquí tenemos a todos esperen, todavía firmaré más autógrafos incluso le daré mi tarjeta de la liga no te das cuenta que necesitamos el apoyo de esta gente, Olivia y tú los alejas como si nada debes de ser más amable sé que le debe todo a sus admiradores, señor presidente este es como Florentino Pérez básicamente pero usted tiene sus obligaciones yo estaré dispuesto a apoyarlo, señor cuente conmigo y tú eras Berto, señor Berto, oh sí, has crecido tanto desde que te entregue aquel Pokémon hace unos años me atrevería a decir que tú serás quien supere los desafíos de los gimnasios aunque hay entrenadores recomendados por el campeón no fallaré, señor honraré esa confianza que ha puesto en mí si me disculpa y se va a por la siguiente medalla mira, aquí está Galle justo estábamos hablando de ti tengo tanta curiosidad de saber lo que eres capaz de todas formas cuentas con el respaldo del mismísimo campeón si me ocurrió una idea vas a enfrentarte a Kaisi, ¿no? ¿verdad? si ganas su medalla te invito a comer para celebrarlo y conocerte mejor señor presidente debemos irnos recuerda mi lema todo por galar vale, pues eso haremos aquí es donde tenemos que comer estoy grabando un informe ¿me puede dejar solo? sí, claro vale, aquí estos NPCs no dicen nada traje mi Pokémon conmigo por aquí había objetos ocultos aquí creo que está la pota gruesa en lo original traje mi Pokémon conmigo como veis esto es muy lineal el Tingle no te deja pasar vale, pues no quiero hacer el gimnasio al 100% hoy pero vamos a tener que ir directamente a lo que viene siendo el gimnasio porque aquí ya no hay mucho más vamos a hablar con la gente qué mensaje de la ciudad pues que tiene poca poca cosita hola entrenador tengo un Pokémon diferente al resto ¿te gustaría quedártelo? ¿lo quieres? sí, vale genial nos da Vasculia como veis hay bastantes Pokémon Forma Hisuil son Pokémon de de leyendas arceos que se incluyeron en la última actualización y sobre todo pues ya la final qué raro papá no está ¿dónde habrá ido? aquí un libro sorteo del gran premio mensual de la revista Pokéfans el fominal se le sustituye ha desaparecido pues ahí se ha ido se ha ido a echarlo ¿por qué no está tan lindo? ¿te gustaría un abrazo? vamos allá hay que tener hay que tener cuidado porque se puede buguear este tipo de cosas qué fastidio que usa el tingel bueno realmente no es que sean los pillanos más malos la verdad vale vamos a buscar a Casey que mucha gente no sabe cómo hacer esto pero realmente hay que buscar a Casey que es esta chica está muy bien hecha la skin eres un aspirante ¿verdad? pues sí además recomendado por el Lionel o por el mismo Lionel habría sido mejor ¿no? estás en la boca de todos los líderes de gimnasio ahora ya sabes o debes saber quién soy yo te están esperando en el estadio Amura en este mundo aparte de la pesca lo que más me gusta es un buen combate Pokémon vale así es como se desbloquea pues para echar el combate que mucha gente como he dicho me ha dicho no sé no sé que no me deja entrar pues hay que hacer ese evento vale obviamente vamos a irte directamente este gimnasio es de tipo agua así que recomiendo llevar un Pokémon de tipo planta potente o uno de tipo eléctrico que no sea el no me acuerdo como se llamaba el perrito ese bueno un Pikachu giga más que se consigue en el área silvestre al principio que lo podéis ver en mis vídeos está muy bien está muy pero que muy bien vamos a probar aquí ya con hoja mágica no debe quitar mucho la hoja mágica pero bueno este gimnasio me encanta el puzzle es un poquito complicado en ocasiones pero bueno bienvenido al estadio Mura no vamos a echar el combate final pero vamos a echar unos cuantos súbditos y vamos a ver que tal vale un Timpoli vamos a ver la hoja mágica bueno suficiente quita me pensaba que quitaría incluso menos pero claro un Timpoli no es que sea demasiado potente pero bueno si sacan algún Pokémon que tenga el doble tipo o tenga el tipo tierra pues no viene muy bien lo que viene siendo pues tener hoja mágica la verdad vale por ahí no podemos pasar hay que activar este tipo de cositas vale por aquí ya empezamos a a rayarnos un poquito la mente vale por aquí genial y seguimos avanzando este gimnasio creo que el puzzle en su momento como el juego me lo he pasado ya dos o tres veces en su momento me costó un poquito la verdad el agua se para cuando pulsa los botones pero la cuestión está en el orden obviamente tiene que ir a uno volver a otro y como he dicho en un principio me costó bastante vale saca Krabby genial facilito no está mal el Kiria no está nada mal la hoja mágica puede que nos salve en ocasiones vale le quita bastante super eficaz aunque no tenga la staff a favor la verdad la verdad es que está bastante bien ok pues vamos a pulsar este primero a ver que tal pues no este no no sirve mucho supongo que era este en primer lugar si este sería en primer lugar entonces sería es por orden aunque claro muchas veces piensa si si no pero va a ser que Easy si vale ahora hay que hacer este y ya podemos avanzar lo que viene siendo por esta zona avanzamos por esta zona y vamos a luchar con todos bueno todas en esta ocasión quieres combatir contra mi por supuesto que si vamos allá y a ver que Pokémon nos lleva Merani vale este sabía yo que nos iba a dar más problemas vamos a sacar a Pikachu vamos a Mega bueno Mega Evolucionar ahí está ahora si que si lo debilitamos y sube además a nivel 4 vale Krabby más y Tormenta quita muchísimo así Tormenta así que Pikachu Giga más va a ser clave para este gimnasio y ya lo veréis ya que es muy pero que muy importante aquí el orden veremos a ver cuál es el orden sinceramente no sabría decir cuál es el orden vale hay que llegar ahí creo que ya estaría todo creo que ya estaría todo vale vale por ahí no se ha activado ese supongo que habrá que activar este vale vamos a ver vale pues ya estaría bueno directamente vamos a curar mejor vamos a darle aquí a la poción no tenemos por qué no he comprado nada es que aquí como no te regalan nada pues eso es un problema aquí tienes que apañártelas con lo que hay entonces eso es lo malo vale vamos a echar el es que esto va muy rápido me sabe que vamos a tardar más vamos a echar el combate y ya está vamos a para la siguiente medalla y punto bienvenido aspirante bienvenido aspirante creo que ya lo sabes pero yo soy Casey disculpa si el camino hacia mí sea dificultoso has superado la dificultad de mi misión tienes un don especial como entrenador no importa de qué tipo de plan tengas mis compañeros y yo sin duda ganaremos vale pues combate importante combate contra la líder Casey obviamente el Pokémon más potente va a ser el que tiene al final así que esto es un poquito peligroso la verdad vamos allá lleva tres Pokémon un Goldin obviamente esto no no nos causa problemas un Goldin sacamos a Pikachu Gigamas y lo que vamos a hacer es Mega Evolucionar y meterle ya pues con la Estrella de Seo reacciona con la Muñequera Dinamask y como he dicho es que prácticamente es lo mismo ahí está Dinamaskizamos o Mega Evolucionamos o como lo queréis llamar o Gigamasizamos bueno Dinamaskizado que es como si fuese la Mega Evolucion y metemos la Masi Tormenta ahí está creo que en este tuve problemas no me lo recuerdo bien la última vez que me lo pasé pero bueno ahí está Goldin obviamente Goldin no va a dar problemas el que da problemas es el Gigamas que tiene ella Barrasquet vamos allá con otra Masi Tormenta como veis de nivel más o menos vamos bien bueno vamos bien es que es equilibrado es bastante equilibrado así que os recomiendo activar el repartir experiencia si o si porque tampoco hay muchos combates por el camino como veis en esta ruta prácticamente no ha habido combates ya que es un juego muy lineal y muy rápido muy rápido el original es mucho más largo el original es mucho más largo que este vale algunos ganan más experiencia que lo normal vale Drinau vale es tipo roca pero bueno no es tipo tierra así que va a ser Drinau Gigamas así que al ser Gigamas este Pokémon sí que es muy pero que muy top y como tenga terremoto va a ser un problema menos mal que no es tipo tierra porque ya si fuese tipo tierra para que vámonos sería totalmente imposible incluso ganar el combate vale bien le quitamos lo suficiente espero que no se paraliza de lujo a ver lo que va a utilizar más si temblor pues F a ver si lo aguanta dudo mucho que lo aguante es imposible nada imposible tipo roca vamos a intentar es intentarlo con Kiria pero es que dudo mucho dudo mucho que consiga hacer algo vale bien más o menos bien mientras no tenga Super Poción o bueno o restaurar todo creo que no obviamente es el segundo gimnasio será muy complicado pero sí que se va a meter bastantes Super Pociones más y sombra nada imposible también lo aguanta se va a meter otra Super Poción seguramente tengo un Revivir no sé cuál sacar vamos a sacar a Adrienau y a ver el Pistola Agua cuánto le quita nada vamos a meterle Tumba Roca para bajar la velocidad y le quita más o menos suficiente sigamos con Tumba Roca bien más y Temblor es que el más y Temblor quita muchísima vida más y Temblor quita muchísima vida pero es que Cosby Sky ¿qué le meto yo con Cosby Sky? es que no le va a quitar nada vamos a ver el Rabot Nitro Carga nada nada Nitro Carga es imposible pero bueno tranquilos vemos que todavía tenemos podemos ponerle solución a esto bueno o no vale pues tenemos cuidado 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 vale vamos con Revivir a Pikachu más y Sombra y ahora tenemos que ser más rápidos sí o sí la velocidad la tiene muy baja vamos más y Tormenta cargatelo problema es que ya no somos creo que ya no somos giga más cargatelo vale bien 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 como veis los giga más mucha gente es lo que más le cuesta y a mí incluso también así que vamos a comprar más Revivir más Super Pociones para la próxima porque es que y miro mal que ya no tenía más para recurrirse vida porque si no es que sería totalmente imposible pero bueno lo importante es que hemos ganado que tenemos la medalla buen combate ganaste mi medalla de gimnasio el próximo líder de tipo fuego vale pues aquí a Drinaud lo tenemos que tener mejorcito la verdad vale suerte en tu viaje vale gracias ya tenemos dos medallas como veis esta es un pelín más compleja o ha sido más compleja que bueno pues es bueno todos los Pokémon que nos saquen con giga más son difíciles así que eso tenedlo muy pero que muy en cuenta que todos los Pokémon con giga más van a ser complicados y bueno pues con el equipo Pokémon en la F se podría decir pues lo vamos a dejar por aquí madre mía vaya paliza nos ha dado sobre todo el Sedrinaud el resto de Pokémon eran facilitos pero el Sedrinaud madre mía la que nos ha liado así que nada pues lo dicho espero que os haya gustado que podáis como siempre con un pedazo de like que os suscribáis si no estéis suscritos y nada chavales pues ahora sí que sí como siempre un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!